...de este resumen deportivo que hemos hecho, que has hecho temático, ¿no? De lo mejor del año. Ayer veíamos eventos deportivos que se destacaron fuera de lo que uno ya se ha acostumbrado a ver, ¿no? Olimpo, vaya básquet. En este caso elegimos tres hechos dirigenciales. Desde anuncios, elecciones y también una destacada labor dirigencial por logros conseguidos desde lo deportivo. O, obviamente, con un fundamento de los dirigentes, que son los que trabajan día a día en cada una de las instituciones. Repasamos estos tres del año 2017, una nueva entrega del resumen. El 2017 tuvo momentos dirigenciales a destacar, que en algunos casos puede marcar un antes y un después para la ciudad de Bahía Blanca. La dirigencia de Bahía Básquet es pionera desde su creación en el año 2010. Es, forma jóvenes, instala valores y pone en gancha un equipo competitivo que pudo llegar a finales de Liga Nacional y también de manera internacional. Pero, sin duda que el 28 de noviembre quedará marcado de cara al futuro. Porque ese día su presidente, Pepe Sánchez, presentó el Dow Center, un centro de alto rendimiento que la institución está construyendo junto a la empresa. El mismo contará con alojamiento para 100 atletas y desde la temporada 2018-2019 será la casa de Bahía Básquet en la Liga Nacional. Esto tiene que ser para los chicos que tienen 5, 10, 15, 20, 25 años, porque esos son los que lo van a usar en un punto. Y a partir de ahí todo dio vuelta y entendí que tenía que ser un lugar diseñado con las necesidades de los chicos por venir. Dos días después al anuncio que hizo Bahía Básquet, en Bahía se dio otro hito. Hubo elecciones en Olimpo y los socios debieron elegir entre dos opciones. La continuidad del oficialismo que lideraba Alfredo Daña, pero que tenía como candidato a presidente a Carlos Hermosa, hubo el cambio que proponía Mauro Altieri como primer candidato de la agrupación opositora Identidad Uri Negra. Con una diferencia de tan solo 20 votos, Altieri se quedó con la elección y el mando del club por los próximos tres años. Desde ahora no será sencillo su trabajo en una institución muy grande, que en su deporte motor, el fútbol, necesita imperiosamente sumar puntos para salvarse del descenso en primera división. Creo que el socio elige y vive muy alegremente y muy saludablemente una institución de elecciones. Ustedes lo vieron. Nosotros somos mandatarios de intereses de terceros que son los socios. Y tenemos que tratar de cumplir con mucha responsabilidad y con mucho coraje el trabajo por el cual nos emprendemos. Villamitre dio que hablar en este 2017, consagrándose campeón en los torneos locales de fútbol y básquet, punteando en los federales de estos deportes y teniendo múltiples actividades en otros. Al crecimiento deportivo le sumó infraestructura, lo que hace cerrar 12 meses ideales. Y mucho tuvo que ver la dirigencia que comanda el presidente Juan José Larroca. Bueno, desde lo deportivo contento porque las dos actividades con mayor presupuesto, con proyecciones más altas, están en una situación, digamos, ideal. Pero también contento porque hemos cerrado en todas las actividades también un buen año desde lo deportivo y ni hablar desde lo organizativo, institucional, los objetivos cumplidos, ya proyectando el año que viene, contento. ¡Gracias!